¡Suscríbete al canal! No quieres perjudicar, ¿eh? Pagando, ¿qué? Bueno, ya tienes lo que querías, ¿no? Ya vete. Ya tengo mi noticia. María. Santísima. ¿Cómo me encontraste? Una señorita. Nora me dijo que se llamaba, que era tu amiga. Ya no soy la tonta inocente que se entregó un hombre casado por algo que parecía amor. Yo sí me enamoré, María. A mí no me engañas con esa carita de mosca muerta, ¿eh? Le voy a demostrar a doña Margarita y a Gonzalo que no eres la santa que pareces. ¿Usted también quiere confirmar el embarazo de Minerva? No sé qué traigo, me he sentido la fregada. Lo que traes es un hijo. Estás embarazada. O sea que sí estoy embarazada. No hay duda. Ando cargando con un chamaco de Gonzalo. Me parecía extraño que no te dieras cuenta. Pues es que con ese asunto de los quistes me vienen a regla cuando quiere. No me pareció extraño. Me hubiera dicho. Traté de decírtelo, pero no me escuchaste. Por eso te rogué que volvieras. Es peor para mí. Pero eso es arregla en caliente, ¿no? ¿Qué? ¿Cuánto por un aborto? Minerva, no, no, no entiendes nada. Doc, aprovecha que me agarra en curva. De verdad le pago lo que sea. No entiendes. Es tarde para un degrado. Por eso te mandé un recado para que volvieras. ¿Un recado? ¿Cómo que un recado? Sí, te mandé un recado con tu prima cuando me vino a preguntar por tu salud. Mi prima. Embarazadísima. Dios bendijo a Minerva con una criatura. Pues sí, pero eso no le quita las malas mañas. Pues, ¿qué te digo? Me chocan esos aparatos. ¿Diga? Norita, qué gusto. ¿Quieres hablar con María? Ah, qué bueno. No, no, no digo que mal, que tengan mucha chamba, pero... Pues qué bueno que nos hablaste a nosotros. Está bien. Quiere que vayamos a llevarle comida porque no puede salir temprano del trabajo. Ay, Norita, ahí te voy. Ay, Poncho. Te voy a quitar la alegría, lo siento. Es que tengo algo muy importante que hablar con ella. ¿Me dejas ir a mí? Una de las que se viste como monja. Sí, sí, ella. ¡Uy! Ojalá se pueda ir al infierno. ¿Por qué no? Tranquila. Tranquila. Cálmate, te voy a tener que poner un sedante, Minerva. ¡Cálmate! Cálmate, te vas a hacer daño a ti y a tu bebé. Minerva, tranquila. ¡Eso es lo que quiero! Mira, es tarde para un aborto. Podríamos en riesgo tu vida. Pero si el Gonzalo y yo... ¿Cuántos meses dice que tengo? Dieciséis semanas. Cuatro meses. Dieciséis semanas. Bueno. ¿Señorita Lozano? Sí, ella habla para servirle. Bueno, depende. ¿Quién es? Soy el licenciado Ancona. Dejó a usted unas fotos aquí en mi disquera y... Pues la verdad me dejó impresionado. ¡Ay! ¡Ay! Licenciado, muchas gracias. ¿Y qué puedo hacer, papá? ¿Que soy buena? Bueno, le quería proponer que se diera otra vuelta aquí en la oficina para conocerla personalmente y así, pues, confirmar la impresión que me dio. ¡Ay! Claro que sí, licenciado. Yo encantada de la vida, por supuesto. Oiga, ¿pero no me puede hacer un adelantito de cómo, pa' qué? Mire, la verdad preferiría decírselo en persona si es que no le molesta. Ninguna molestia. Usted, dígame. ¿Y cómo le hacemos? Le voy a pedir a mi asistente que se ponga en contacto con usted. Ay, muchísimas gracias por hablar, ¿eh? De contrario. Nos vemos pronto, Claudia. ¡Adiós! ¡Qué emoción! Venga, desde arriba, seis y siete y... Un, y dos y tres. ¡Exacto! Perfecto. De ahí vamos a ir hacia adelante. Con el mismo paso, pero una actitud muchísimo más abierta. ¿Vale? O sea, quiero que ahí sientas muchísimo tu pecho. Venga, desde arriba. Seis, siete, solita. Y un, dos, tres, cuatro. Arriba. Cinco, seis, siete, ocho. Perfecto. Bien. ¡Uh! Ese está buenísimo. Muy bien. Vamos a dejar ese. Sí, ahí, muy bien, Alfredo. Solo, querida. Ahí cuando entran los tambores, a ese ritmo quiero que te vayas hacia tu derecha. Eso. Alfredo, esto está quedando fenomenal. Muy bien, muy bien. Estoy viendo al artífice del regreso al patio de una época dorada. Los años cincuenta están de vuelta, ven. No, y en mi santo juicio, esto no solo está para el patio. No, señor. Este acto tiene todo para irse directo al mundo joven, joven de José José. ¿Cómo es? Claro. Más que una amiga, eres como una hermana para mí. Por eso no estuvo bien que tomaras esa decisión por mí. Perdóname, mariquita, ya sé, pero pensé que al buscar a Miguel eso te iba a hacer feliz. Pero sí te dije que no quería verlo. Pero también me dijiste que para ser feliz había que cerrar ciclos. Bueno, sin eso sí tienes razón. Yo lo que quería era hacerte un bien. Pensé que te iba a gustar. Sí, lo sé, lo sé. ¿Ya estás bien? ¿Somos amigas? ¿Sí? ¿Qué vos? ¿Adivinen qué, mulata? ¿Qué? ¿Qué traes? Pues que ya conseguí empleo y con muy buena paga. Ya sabía, yo era haciendo qué. Pues como que qué, pues, tocando. Nos vamos a ir a la feria de Tascotalpan. Que pues, pues es una oportunidad que no puedo dejar pasar, ¿sí o no? Sí. Tienes razón, además. Puedo estar tranquila porque... ya le juraste a la Virgen. ¿Y eso? Sé que no le vas a fallar. Pues no. Nada más no te vayas a juntar con tus amigos que les encanta tanto la rumba. Y esas cosas. No se preocupe. Bueno. ¿Vamos a decirle a la negra? ¿Vamos? ¿Residencia Sosa? Ah, caray, ya residencia y toda la cosa. Hijo, es que desde que amanece está suena y suena y suena el teléfono. Me tengo que poner a la altura, ¿no? Oye, te quería pedir un favor. Ya sé que no te va a gustar, pero... hoy hay una cena en casa de los papás de Kiki. Ay, ¿y yo qué tengo que ir a verle la cara a ese viejo maldito? ¿Ya se te olvidó del cheque? No, no se me olvidó, mamá. No se me olvidó. Pero quiero que sepas que para Kiki y para mí también es importante que las familias se conozcan, por favor. Está bien. Ay, por eso te amo, viejecita. ¿Le puedes avisar a González que tengo una junta aquí en la disquera? Bueno. ¿Mine? ¿Cómo estás? ¿Cómo está mi nieto? Todo bien, suegra. ¿Y usted sigue allá en la casa de satélite? Sí, y con la novedad que no voy a poder ir a clavería. Ah. Pues no, no se preocupe, señor. De todos modos, ayer hicimos el pedido y hoy se va a poner tranquila a supercocina. Ay, qué bueno. ¿Qué haría yo sin ti? Oye, ¿está Gonzalo? No, señor. Ya se fue a chambear. ¿Por qué mejor no le habla para ya, ya de haber llegado? Ah, bueno. Yo ahorita le hablo. Muy bien, gracias. Adiós. Tú te tienes que poner bien a las vivas, ¿eh? Que nos la vamos a flotar por todo. Entonces, ¿qué? ¿Ya me vas a decir para qué me hiciste venir tan temprano? ¿O va a volver a sonar el teléfono? Lo que sea que suene. Este chamaco es tuyo. Espérate, espérate. ¿Qué estás diciendo? Si eso es solo un cuento pañatosar al imbécil de Gonzalo. Era. Pero nos salió el tiro por la culata, amigo. ¿Ah, sí? ¿Y yo cómo voy a saber que ese chamaco de veras es mío? No. No es mío. No. Hello, darling. Hola, chula. ¿Qué haces? Ay, pues fíjate que recibí una llamada rarísima. Me hablaron de la disquera S a la R... ¿Esa es la disquera de José? Sí, sí, sí. ¿Quién te habló? Pues mira, cuando fui, me recibió un hombre, pues guapo, joven. Pero no, ahorita no. Me habló un tal Alcona y por su voz, pues yo creo que estaba bastante más mayorcito. Cariño, ese es nuestro target. Puro viejito. ¿Te imaginas trabajar para jóvenes y guapos? Ay, el paraíso. Ay, pues yo no sé este para qué me habló. La verdad es que no le entendí muy bien. No me citó fuera de la disquera. If you know what I mean. Me pidió que hiciera una cita con su secretaria. Pero eso no es raro, güera. Todos esos viejos verdes usan a sus secretarias como tapaderas. Obviamente para no hacerse bolas con sus mentiras. Pues no sé, no sé, no estoy segura. No me sonó que fuera por ahí, pero bueno, no importa. ¿Y cómo te fue con Dona? Ay, bueno, me fue bien y mal. Me fue bien porque me felicitó por mi número. Le encantó. Dice que tengo muchísimo potencial para ser vedette. Qué bueno, chula. Pero ¿y la mala noticia? Me ofreció participar en el programa de José. Ay, no. Por supuesto dijiste que no, ¿verdad, chula? ¿Sabes lo que dicen por ahí? Pobre Ruiseño, ¿dónde ha caído? Dicen que estoy ciego por tu amor. Y que tú juegas conmigo. No te pido cuentas, corazón. No quiero saber quién es tu dueño. Sabes que tienes tu palabra de por medio. Y tu fe. Yo, Raúl Ortiz, prometo no beber durante un año. Perdóname, vieja encita. Prometí que le iba a parar a eso de la bebedera y volví a caer. Soy débil. Pero, perdón. No hablan de simples sospechas de Chumo. Además, le agradecemos que nos haya puesto el pelón Peraza en la mira. ¿Lo dices por lo de la tarjeta? En parte. Tuvimos que revisar varias cosas. El pelón hizo muchos ingresos. Entonces, pues, revisamos facturas, contratos, notas. Todo lo que pude encontrar. Supongo que eso es grave, ¿verdad? Mucho. ¿Sí? El señor Peraza ya está aquí. Dígale que pase. Ahorita mismo le ponemos los puntitos a las diez. Pepe. Pensé que la luna de miel iba a ser más larga. Qué felicidad verte. Uno pone y los números disponen. Siéntate, pelón, que tenemos mucho de qué platicar. Bueno, pues, aquí estoy. Ustedes dirán. No sé. ¿Qué significa todo estafar a Maya? No entiendo. Más bien, tú no nos puedes explicar qué es todo eso. Pepe, esas son las pruebas de que el pelón Peraza te ha estado estafando. En el higo íntimo. Fernanda es Roxana Rodiles, misteriosa. Yo solo hice lo que Federico me pidió. Raúl es Alejandro Ferrer, impredecible. Me va a salir a mí la cara. Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza. No entiendo.